Hola señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos al segundo capítulo de Rumbo a mi Sueño. Me salió muy programa de televisión, lo sé, llevo el conductor nato en la sangre. Por si no sabes de qué trata todo esto, te recomiendo que vayas a ver el capítulo número uno, donde confieso de una manera muy romántica mi decisión de viajar por el mundo. Yo te comento también un poquito de dónde nació todo esto y demás. Acaba la introducción, les doy nuevamente la bienvenida y en el capítulo de hoy me voy a enfocar por exclusivamente a contarles cómo es el plan. Cómo es el plan que yo tengo pensado llevar a cabo para poder en seis meses, el 28 de abril del 2019, estar aterrizando en mi primer playa. Acá tengo un machetito donde tengo todo anotado. El primer punto que me anoto es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Recorrer las mejores playas del mundo. Es un objetivo, sería el mega ambicioso. Como que más de eso ya no va al sueño. Pero vamos por partes. Dice Jack, el destripador. Estoy tirando unos chistes que son malísimos, lo sé. Perdón, 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 perdón. Estoy un poquito nervioso. Vamos a recorrer las mejores playas de Sudamérica. Vamos a empezar así, ¿ok? Este es el objetivo, ¿sí? Gracias a la gente del globo terráqueo. Más que nada, gracias a mi tía que guarda todo. Conocen, ¿no? Un globo terráqueo. Tucu. No, claro, si lo agarro de acá no va a girar nada. Tucu. Globo terráqueo. Está bueno para joder, para jugar. Mi idea es arrancar por el norte de Perú. Me dijeron, conozco un amigo, Alex, si me estás viendo te mando un saludo enorme. ¿Viste? Tomé la decisión al final. Cuando me lo crucé le dije, no, mi idea es esta, pero bueno, ya voy. Dentro de poco arranco y arranqué. El viaje arranca cuando vos tomás la decisión firme de que lo vas a lograr. Cuando vos te pones el objetivo claro, ¿ok? Donde vos empiezas a mandar toda tu energía hacia ese objetivo. Ahí arranca tu sueño. Entonces, me dijo que en el norte de Perú hay muy lindas playas. Anoche vengo en cumpleaños, fue el cumpleaños de Brunito, hablo con los suegros, les cuento el proyecto y me dijeron, Perú tiene unas playas divinas. Listo, ya está. Además me dijo que la gente peruana es hermosa. Conozco gente peruana, pero me dijeron que cuando están en su país son más copados todavía, así que más me intriga por conocernos. E ir recorriendo toda la parte de arriba, obviamente que en México tienen unas playas que son increíbles y vamos a estar todo bajando por acá, 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 hasta allá de Uruguay, Argentina, bueno, mar de plata, llegamos, la mejor playa del mundo, mar de plata. Ese es el objetivo, quería mostrarles el globo terráqueo. Vamos a desglosar esto para poder cumplir el objetivo. Si vos tenés un objetivo puntual, desglosalo. ¿Cómo? Bueno, no sé, a ver, ahí te voy a mostrar como lo hice yo, por ahí te sirve. ¿Qué necesito? Primero sacá los materiales que vos necesitas, es como armar una casa, a ver. Bueno, a ver, ¿qué necesito? Bueno, ladrillos, básicamente, arena, cemento, porque tengo que unir los ladrillos. Antes que eso voy a necesitar a alguien que me ayude, ¿no? Con el armado de este arquitecto o ingeniero. Yo solo, por ahí no lo voy a hacer, voy a ayudar a unos salvaniles que me den también una manito. ¿Se entiende? Básicamente, ¿dónde quiero ir? Bueno, yo necesito, yo, una cámara medio GoPro de aventura. Necesito una cámara de mano para sacar buenas fotografías y también para filmar los blogs, necesito una buena compu. Una buena compu que sea una notebook, así, obviamente, para que pueda trasladarla mejor. Necesito un drone, quiero hacer buenas tomas aéreas de los lugares que voy a estar, así que necesito claramente un drone que sea chiquito y que pueda trasladarlo fácilmente. Y por último, necesito un buen cel. El cel que tengo es un iPhone 6 Plus. Me anda bastante bien, por ahí se me traba un poquito, me cuesta entrar a Instagram, tarda como 6 segundos entrar a Instagram. Están saliendo muy buenos celulares, no sé si mi próximo celular va a ser un iPhone. Lo estoy pensando mucho, es mucha plata, amigos. Eso en cuanto a equipo. Necesito pasajes, claramente. No pienso ir a dedo hasta allá. Es una opción, pero no quiero. Vos elegís cómo armás tu viaje, amigo. No se descarta que yo, cuando empiece mi viaje, sí haga dedo, aclaro. Necesito hacerme de un colchón económico, o sea, tengo que tener una reserva en alguna cuenta bancaria, no mucha, pero por si llega a pasar algo, no puedo si pasa algo. Mamá, me salvás, me das plata. Y necesito de un negocio que sea remoto. Esto es algo muy importante porque tener para mí un negocio que yo pueda manejarlo a la distancia o que yo tenga que trabajar y que me permita a mí moverme, fue clave. Como la columna vertebral fue muy importante para mí tener este requisito ya trabajado. Cuando ya los ingresos de mi negocio, estoy hablando de Color Good Producciones. ¿Quieren saber cómo nació Color Good Producciones? Bueno, es un tema interesantísimo para un próximo video. El negocio ya está encaminado, ya tiene clientes, ya está generando ingresos en negocio. Entonces es ahora sí el momento, obviamente, de sacar rédito a eso. Porque tuve que hacer inversiones en el negocio, en todo negocio, en todo proyecto. Tenés que invertir. Cuestión que para mí tener un negocio y que sea remoto es muy, muy, muy importante. Así que yo necesitaba o necesito de estos ítems ir marcándolos. Acá al costadito, no sé bien de qué lado, los estamos teniendo todos los ítems. Que yo voy a ir cumpliendo y que voy a ir repasando semana a semana. Ya van a ver cómo. Entonces, este es el plan A. En base a eso que necesito, yo ahora tengo que ver cómo resuelvo eso. El conseguirme de todo el equipo, ver cómo resuelvo el conseguir el pasaje, ver cómo resuelvo hacerme un colchón económico y ver cómo resuelvo tener un negocio remoto. Lo del negocio remoto ya, como les dije hace un ratito, yo ya lo comencé. El negocio de Color Good Producciones, de los ingresos que se generan, no del 100%, pero un porcentaje va a estar destinado para el equipo. Para comprar lo que es la cámara, la compu, el drum, la GoPro, el cel y demás. ¿Ok? ¿Cuánto es este porcentaje? Van a ser 500 dólares. Voy a hablar en dólares, por si hay gente de otros países que se quieren sumar al proyecto. Arrancamos y la suma da aproximadamente esto. O sea, estamos en cero, porque arrancó el mes. A la vez, yo también compro y vendo cosas. En este momento tengo una bicicleta todoterreno, muy linda, que la pueden ver por acá, por si alguien la quiere. Es una inversión, ¿se entiende? Entonces, yo compro más barato y vendo a precio normal y un poquito menos. Entonces, cuando vendo toda esa plata, vuelvo a comprar otra cosa para hacer lo mismo. Entonces, voy aumentando el capital. ¿Se entiende del negocio que hago? Bien, buenísimo. Entonces, de la compra-venta va a salir la plata para pagar el pasaje. ¿Entiende cómo es el juego? ¿Cómo está dividido todo? Vamos de vuelta. De la edición de los videos, igual lo están teniendo por acá. De la edición de los videos va a salir la plata para comprar los equipos, que es lo más caro. De la compra-venta van a salir los pasajes, que más o menos deben andar el pasaje hasta Perú. No me fijé, pero debe salir unos, no sé, 20.000 pesos. Ya casi que estoy para comprar los pasajes, porque la inversión de la bici va a dar algo aproximado. Y con mi viejo, bueno, en realidad no, es de él el emprendimiento. Él tiene autos, compró un par de autitos para poner a la venta. Entonces, bueno, compramos a un precio, es lo mismo que yo hago con la bici, pero es una escala de autos. Y yo lo doy una mano, lo ayudo y demás. Y yo ahí saco un porcentaje que, bueno, con eso saco un poco para mis gastos diarios y varios. Y parte, otro porcentaje, va a ir también para el colchón económico que les dije que yo necesito. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Se va entendiendo algo, chicos? Se va entendiendo algo. Después hay un plan B. Este es el plan A que le conté, que es seguro, que depende pura y exclusivamente de mí. Entonces, ¿cuál va a ser el plan B? En el plan B puse socios claves. Porque puede ser que se crucen en el camino, que de hecho ya pasó. Pasó algo fantástico con este tema de socios claves, que ahora les voy a contar. Socios claves para los equipos, para el hospedaje, para pasajes. Entonces, mira si en el lapso de estos seis meses hay una empresa, una firma, alguien que se interesa por lo que yo estoy planeando. Y se quieren sumar y quieren dar una ayuda a cambio de que yo, obviamente, los nombre y demás. ¿Sí? No va a ser esto una revista que deseen tranquilos. No voy a pasar publicidad y archivos. Simplemente voy a agradecer, como voy a hacer ahora con Dani. Ya van a saber por qué. Pero voy a agradecer el gesto que tuvieron conmigo. Y se iba a contar la historia de Daniel. Bueno, fue muy loco porque yo el mismo domingo 28 que yo iba a subir el primer video, que de hecho lo subí, contando el proyecto. Tengo un evento, una locución. Y ahí conocí a Daniel. A ver, conmigo se portó de 10, por eso tengo que decir que es un tipazo. Pero mega predispuesto. Él es camarógrafo profesional, camarógrafo de surfistas. Hace, o sea, prueba cámaras de GoPro, prueba los drones de GoPro. Nos contó 15 millones de historias, de experiencias. Y, guau, me quedé anodado con toda la trayectoria que él tiene. Digo, guau, qué loco. Y automáticamente él se predispuso. Dijo, toma mi tarjeta, anotame, agendame. Sí, cualquier cosa que necesites, cámaras. Conta conmigo, conta conmigo, conta conmigo. Y yo ya estaba volando. Porque justamente, si hay algo que necesito, son cámaras. Así que, bueno, se predispuso. Al otro día dije, guau, me parece que se olvida. Me escribió él. A eso me refiero. Que hay gente que se te va a cruzar en el camino. Que no vas a poder creer lo que te están ayudando. Yo me, o sea, yo hasta me da vergüenza. Porque digo, ¿cuánto me va a cobrar si le digo de hacer algo? Y no tengo un mango, no hay presupuesto todavía para eso. Y, bueno, empezamos a hablar. Y le digo, bueno, quiero aprovechar tu servicio que me querés brindar. Para poder hacer una intro para el proyecto y demás. Así que, bueno, arreglamos un día. Vino este jueves pasado. Guau, guau. Fue una experiencia fantástica. Ya lo van a ver la intro, ya la van a ver. Pero va a quedar muy buena. Muy como yo me lo imaginé. Muy como lo soñé. Así que muy contento por eso. Nosotros por ahí que vivimos en una sociedad en la cual todos somos muy de mirarnos a nosotros mismos. Que existan personas que tengan este tipo de gestos. A mí me llena de esperanza. Me llena de amor. Y de gratitud. Eso. Siento eso. Y, bueno, muy contento. Gracias también a Néstor que vino a darme una mano. Bueno, todos los equipos ahí en el medio del parque eran medio peligrosos. Así que, Néstor, amigo, gracias. Y también gracias porque me prestó esta cámara, Néstor. Te pasa este amigo. Me prestó esta cámara. Así que me dijo, toma, usala, probala. Y si te gusta, bueno, te la compras. Listo. O ya, Néstor. Me está gustando esta cámara. Gente, el video llegó a su fin. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido esta información. Estoy muy contento. Estoy muy cebado. Estoy muy entusiasmado. Creo que se nota en mi cara. Se están dando cosas buenísimas. Y me alegra muchísimo compartirlo con todos ustedes. Somos muy poquitos. Lo sé, lo sé. Y también sé que esto va a empezar a crecer. Y cada vez vamos a hacer más. Y que se va a empezar a formar una comunidad también de gente que va rumbo a sus sueños. De personas que toman la decisión y arman un plan. Chicos, un plan. Una hoja. Un plan. Y lo llevan a cabo. Lo más difícil no es hacer esto. Lo más difícil y lo que a mí más me costó de plasmar esto acá. Es saber si yo realmente podía lograr esto. Creer en mí. Eso es lo que a mí me costó. Y hoy más que nunca creo en mí. Hoy más que nunca. Yo creo en mi potencial. Creo que yo voy a poder. La primera persona que tiene que creer en mí soy yo. Suena trillado. Pero es así. Es la conclusión que yo saco de mi experiencia. Los comentarios los voy a tener muy en cuenta. Todos los comentarios que tienen los voy a tener muy en cuenta. Los voy a leer a todos. Seganme en Instagram. Que ahí voy a estar subiendo. Que ahí manejo más que nada el día a día. En las historias y demás. Y bueno gente. Yo ya les avisé. Si quieren súmense al proyecto. Ustedes hagan lo que quieran. Yo voy rumbo a mis sueños. Nos vemos. Chau chau. 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 Chau chau.